Hola de nuevo chicos y chicas, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo unboxing, en este caso si que recién llegado, esta vez no me he podido esperar y hemos tenido la suerte, he tenido la suerte de que me llegara enseguida y tener un hueco para hacer el unboxing, pero tenemos aquí la caja del 30 aniversario del discazo de los The Cool, 30 aniversario, te das cuenta de que cuando te miras al espejito ya no eres ningún chaval, pero bueno, a lo que vamos, un disco, bueno, vamos a valorar como siempre lo que intentamos hacer, valoramos la calidad de la caja, de los contenidos, etc, etc, pero sí que es cierto que como siempre hay que destacar un poquito de este disco, año 89 me marcó muchísimo, a mí los The Cool me habían hablado de ellos, un estilo así un poco gótico, un juego extraño, no me tiraban para nada y de hecho este estilo no me tocaba, pero llegó a mis manos una cinta en aquel entonces, una cinta de cassette que ahora se vuelven a escuchar y bueno, hostia, quede prendado por la voz de este tío de Lisbeth y este, la verdad es que se salió y sobre todo la guitarra de Bill Duffy en este disco, como en el siguiente que quizás no es tan conocido o no dio tanto bombo como el Ceremony, pero este disco es brutal, me gustan todas las canciones, bueno, dicho eso, vamos al unboxing que me enrollo y luego nos explicamos lo que hay, en este caso, como siempre, venga, nos la jugamos, la box me acaba de llegar, pesa poquito, numerada en este caso, la 3452 de 3500, en principio son 3500 boxes, viene, viene muy bien, viene en su caja muy bien preparadita, muy bien, muy bien protegidita y la verdad es que cada vez se curran un poco más los envíos de este tipo de boxes, pesa poco, la caja es buena, me gusta, como digo siempre, rígida, me encanta, queda muy bien en la estantería, con el logo, evidentemente, hacia la guitarra, el discazo, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, la presentación es nueva, solamente tenemos el logo, cambia un poquito, cambia un poquito contenido, sabéis que han editado tanto la box, la box de triple vinilo, en este caso triple vinilo, con extras, etc., y han editado también la box en CD, la box en CD, pues en este caso últimamente no la he pillado, pero también la tenéis, la tenéis en, de hecho la box en CD, la tenéis en más plataformas que en la de vinilo, que quizás ha sido un poquito difícil de comercializar, por la tirada, pero bueno, finalmente ha llegado a muchas plataformas, eh, como siempre digo, no es por hacer propaganda, yo la he pillado en Amazon, es lo que hay, no sé si comprará más barata o más cara, pero la verdad es que ha llegado muy bien, me la habían reservado y me ha ido todo perfecto, vale, seguimos con la misma calidad, luego perfecto, vamos a abrirlo con mucho cuidadito, abrimos así, a ver, está así un poco como un poquito al vacío, ya sabéis que yo intento siempre desprecintarla guardando un poquito la plastificación, venga, ahora ya la tenemos, bueno, que destacar nada, simplemente tenemos como, así como un poco decorativo, porque simplemente tienes la box, tienes la pegatina, es una pegatina en plata, pues simplemente anunciando lo que es el disco, ¿no? y el 30 aniversario, por detrás no tenemos nada, tenemos aquí el vinilo, exactamente, también tenemos la adición en doble vinilo, por separado, esta sería de la box, mira, esto está bien, un detallito, para poderla sacar bien, tenemos aquí la pequeña tirita de tela que permite, sin dañar el vinilo, poder sacar los contenidos, ¿qué tenemos aquí? pues mira, tenemos, de hecho el vinilo es un doble vinilo, de Arkiv, que en este caso la edición no la conocía, o sea, es la primera edición que me llega de esta gente, pero bueno, al momento tengo buenas situaciones, esto sería el doble vinilo, claro, queréis que lo abra, ¿no? pues sí, queréis que lo abra, porque evidentemente lo anuncian como vinilo, doble vinilo en azul, y si no lo abrimos, os cabréis porque no podemos ver el vinilo azul, vamos a ver así con cariño, con cuidado, y así de paso revisamos contenidos, a ver, abrimos así con cuidado, perfecto, pues sí, tenemos el doble vinilo, totalmente en azul, no es clear, no es transparente, es un planchado en azul, con lo cual la calidad será buena, será igual que la negra, simplemente con color, no tiene absolutamente ninguna mezcla de colores, ni ninguna rugosidad, que al fin y al cabo, cuando a veces compras un pitcher, lo único que consigue es tener un audio un poquito, o un poquito cutre, ¿no? para lo que has comprado, bueno, es que te la compras simplemente por el dibujo, vale, vemos que es gatefold, se abre, pero no veo, disculparme, pero no veo contenidos, abrimos con cuidado, que tenemos el siguiente, la segunda, que ahora ve en este caso de vinilo, misma presentación, no hay problema, a ver, lo que digo a veces en este caso, ¿no? una pequeña pegada que encuentro, a ver, para hacer un disco de edición así y hacerlo bien, ostras, pues podemos protegerlo por dentro, lo ha hecho un poquito a pelo, aquí con un papel satinado, que al fin y al cabo, lo que consiguieras que se desarraye un poquito, estaría que hubiera hecho un poquito más de protección, yo como truco tenéis un vídeo en el que, en el que ya incluí un truco que tengo para proteger más los vinilos, y es simplemente, pues con un DIN A3 grande, hago la trampa de meterlo dentro, el vinilo queda más protegido, en este caso por el DIN A3, y así evitamos más rayaditas, y también en este caso no se ve la galleta, en este caso la galleta, pues puede provocar que al meterlo tengamos algún problema, bueno, doble vinilo, así para, para conmemorar la edición en azul, perfecto, aquí pues teníamos, si no me equivoco, pues las grabaciones de la BDC, ¿no? Sí, correcto, en directo, en Wembley, precisamente en el mismo año, y vamos a ver, con mucho cariño, Jordi no rompió nada, abrimos el vinilo, no tiene contenidos, bueno, mismo, directo en Wembley, del mismo año, la presentación del vinilo, que en este caso igual un planchado azul, no voy a abrirlo para que no se raye más mínimo, mira, aquí se ven a los dos cracks, Gainsbury y Gaffey, y Gaffey, y Gaffey, ¿y qué teníamos aquí como estas? Pues bueno, vamos a ir un poquito, bueno, sobre bien presentado, mira, viene aquí pues si quieres repintártelo, no lo vas a hacer, pero bueno, no viene nada mal, estupendo, bien ensobladito, aquí tenemos la sticker del logo, tenemos aquí un alito muy bonita, la verdad, mira, qué jóvenes, por favor, aquí tenemos pues lo que sería otro alito con imágenes, una nota de prensa, lo que parece, bueno, serían unas emulaciones, ¿no? Un poco aquí vemos del copy-paste que habían hecho manual, así con, o sea, esto está hecho con una Olivetti, ¿eh? Una Olivetti 98, de hecho, estará con una 94, o sea, para pero bueno, genial, la Olivetti está muy bien, ¿eh? Es calidad, sí, es calidad fotográfica, vamos ahí con cuidadito, muy chulas, bonitas de disfrutar, vamos a ponerlo bien en sobradito, bien preparadito, está perfecto, lo dejamos así, seguimos pudiendo tirar de, en este caso, pues de la tira para que nos permita sacarlo bien, pues aquí teníamos los, mira, las fotos y los inses de lo que era el cassette, de lo que era el vinilo, los contenidos, bueno, perfecto, con sus fotos, bueno, pues en lugar de tenerlo dentro del gatefold lo tenemos por separado, me parece una buena idea, así lo machacamos, y aquí, pues como rarecitas, pues tendríamos, pues el acceso en todo caso a lo que sería el concierto, la gira en ese caso, y enmarcarse el checklist, y aquí tenemos la, en este caso, la discográfica y el año que lo dedica, que se habla del 19, bueno, a ver, no es de una gran calidad, no esperéis aquí una bestialidad, pero bueno, no, como siempre digo, estas pequeñas cosas, dudo que os las pongáis para ir por la calle, con lo cual lo que haremos posiblemente es simplemente dejarlas aquí y observarlas o disfrutarlas un ratito y volverlas a guardar. Aquí teníamos, pues un poco la rarecita, y una cosa es lo que decíamos, ¿no?, que ahora la gente le va al casete, la verdad es que en los casetes, yo ahora, tuve la suerte el otro día de conseguir otro reproductor, y sí que es verdad que siempre comentaban que no era más que una banda que lo que hace es imantar, ¿no?, con un poco de imán, y quedan los fragmentos que son los, en este caso el cromo, que son los que hacen que se escuche el audio, pero ostras, la verdad es que la calidad, sobre todo el sonido, la profundidad, volveremos a lo mismo, la delvilego evidentemente, pero también es mucho más profunda que el CDISO, por eso ahora vuelven a disfrutar un poco, aunque digan que a los años desaparece, la verdad es que duran bastante, mira, aquí teníamos la protección, no sé si será cromo o no, pero en este caso en esta cinta tendríamos las demos, y así como rarecita, pues te las meten en un casete, estaría bien quizás que en lugar de hacerlo así, que parece un sobre de la IPES, ¿no?, que lo hubiera hecho eso, un poquito como su funda original de Casete con una portada, pero bueno, la verdad es que la rareza está bien. Bueno, dicho eso, no tenemos nada más, esto va, mira, muy bien, esto es un poquito de protección así con un poquito de esponja, brutal en los temas de este disco, supongo que de fondo lo estáis escuchando, es una pasada. O sea, son de aquellos discos atemporadas que los escuchas ahora y dices, hostia, si alguien lo hubiera hecho ahora, seguiría siendo un disco brutal, porque la calidad de grabación, la calidad de producción, la calidad de las guitarras es una pasada. Bueno, volvemos a colocar y hacemos la duración, ¿vale?, volvemos a poner la cinta con mucho cariño, que no se me olvide el orden, aquí teníamos la cinta, aquí teníamos la réplica del pase, aquí tenemos lo que sería el inser, aquí teníamos las gritos y la pegatina, etc., etc., aquí tendríamos el directo, que es un solo vinilo, y aquí tendríamos el doble vinilo, con lo cual tenemos tres vinilos, una cinta y lo que son litos e imágenes, ¿vale? Esta sería, realmente, creo que es igual, la tengo pedida, a ver si llega, es igual que la edición que han hecho doble, lo único es la edición doble que han hecho para conmemorarlo, no es azul, pero lleva aquí también el logo de 30 años, en este caso la azul solamente te la sirven si compras esta caja, que sería la deluxe, ¿vale? Cerramos aquí, y volvemos a colocar para comprobar, luego esto lo que hago es con un pequeño plástico, así lo protejo todo para que no le entre polvo y no se estropee. Como decimos, entra bastante bien, no hay entradurita, porque entra casi al vacío, eso también está muy bien, ponemos con cuidado, y vamos a la valoración, a ver, valoración, bien, ostras, yo he pagado, y lo digo con vergüenza o sin ella, he pagado 100 euros, 99 euros, porque me encanta el disco, ¿vale? Ahora viendo los insers que tiene, pues bueno, tiene la rareza del picture, tiene la cinta, que la vas a disfrutar un rato, tampoco te la vas a poner cada día para que te dé la vuelta, pero valoración, la caja está muy bien presentada, la caja está muy bien cuidada, la caja es bonita, luego es precioso para verlo desde el lateral de tu estantería y podré disfrutar, la presentación todo muy bien, falla el precio, chicos, para mi gusto, creo que es 70 euros o 75 euros, sigue siendo caro, pero estaría mucho mejor valorada. Dicho esto, como digo siempre, a quien le guste en este caso The Cult y además haya disfrutado con este disco, creo que no debería faltar eso en su colección, y además es tirada corta, y espero que no, esta discográfica no la conozco, este sello no lo conozco, pero si hacen realmente la tirada de 3.500 y se mantienen, la verdad es que está muy bien. Dicho eso, chicos y chicas, chicas y chicos, espero que os haya gustado el unboxing, cualquier cosa que queráis decirme como siempre me la comentáis, ¿vale? Voy poco a poco, disculpad que voy lento, ¿no? Ojalá fuera un chavalico de estos que ahora es súper activo con estos temas y tal, pero trabajo, niño, etcétera, etcétera, me limitan mucho. Ojalá pudiera hacer los unboxings de todo, cada día y a cualquier hora, pero no puede ser. Pero no os cortéis en ponerme comentarios, yo ahorita sé cómo ganaste, yo ahorita he dejado el otro, porque siempre intentaremos mejorar, ¿vale? Dicho eso, puntuación para la box, un 8, le ponemos el 8 por el tema del precio sobre todo. Pero, repito, si os gusta y os podéis gastar el dinero, creo que vale la pena, y si no, aquí tenéis el unboxing para ver lo que es. Y si no, igualmente, si no sabéis de qué va de Kewli y estáis viendo esto por casualidad, no os perdáis, no dejéis de escuchar este disco. Escuchar toda la discografía, pero si este disco y el ceremony, que es el que viene detrás con Bill Daffy a la guitarra, la verdad es que son obras maestras, ¿de acuerdo? Para mi gusto, ¿eh? Como siempre, disculpadme. Dicho eso, chicas y chicos, chicas y chicos, chicas y chicos, chicos y chicas, hasta el próximo unboxing, y a ver qué tal las elecciones de nuevo. Venga, majos, hasta luego.